Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, 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 bueno. No, no, no. No, no, no. 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 No, pero pagas 1500 euros. ¿Ah? Si me pregunta tu, problema. ¿Puedes pagar 1500 euros? ¿Qué te pagues? ¿Qué te pagues? ¿Cómo me pagues 1500 euros? Si, ¿qué te pagues 1500 euros? Si, ¿qué te pagues 1500 euros? ¿De qué? Es que sí. No, me, a mí te le cientos. Entra, oye, más, un domano a mí te le cientos. No me tenéis el teléfono. ¿También te pagues? No, no. No me tenéis el teléfono.